Según las pruebas periciales, prácticamente todas las personas fallecidas en los hechos violentos de Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero, fueron ultimadas por sus propios compañeros, declaró Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de la entidad. En rueda de prensa, Castillo Cervantes refirió que la inexperiencia y la falta de capacitación del grupo civil armado los llevó a cometer los homicidios. Precisamente la adrenalina, la inexperiencia, la falta de capacitación por parte de estas personas civiles hizo que al momento de accionar sus armas de fuego hayan realizado contacto con sus propios compañeros. Afirmó que cualquier persona que tenga evidencia distinta y considere que pueda revertir el caso, está en toda posibilidad de comparecer voluntariamente ante el Ministerio Público y aportarla para que sea valorada. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Gracias.